¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Pachuca se enfrenta al Monterrey. Amigos, antes de empezar este video, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de rayados del Monterrey vencerá al Pachuca. Amigos, si lo que quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido, así que quédate hasta el final y ve dejando tu like. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Monterrey busca la remontada ante el equipo de Pachuca. Así es amigos, rayados y tusos serán los protagonistas de este partidazo, que se jugará el día de hoy en cancha del Estadio Gigante de Acero a las 8pm. Amigos, como recordaremos, el partido de Ida terminó con un contundente marcador de 5 a 2, favor el equipo de Pachuca. Por lo que ahora, los pupilos de Bucetich tienen que remar contra Corriente y al menos meter 3 goles para empatar el marcador global. Y bueno amigos, el partido de semifinal de vuelta entre Monterrey y Pachuca lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido únicamente va por la señal de Fox Sports 2, o bien puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro, como quiera que abajo en la descripción te dejo un enlace para que tú puedas disfrutar de este partidazo. Amigos, hemos llegado hasta el final de este video, no olviden dejar su like y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!